Gracias. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. En la calma de mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al Jesús que llora por tu pasión. En la calma de mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al Jesús que llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi tesoro, mi ilusión es tuya, soy. Pero tú no olvidarás, hay de mí, esperándolo al pobre ser. Es un día poeta y canto tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!